bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo que me pasó con un cliente como yo puedo modificar el patrón como en la marca de los grabadores en el firmware de la marca dawa el objetivo general modificar patrón y contraseña para ingresar al firmware me sucedió que estuve con un cliente y el cliente me dijo los empleados ya se han dado cuenta en el patrón cuál es el dibujito que hago lo necesito modificar el objetivo específico vamos a utilizar la opción para inicializar el sistema recuerden que nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la venta instalación asesoría de los referentes a cámaras de seguridad si desean alguna cotización consulta me pueden escribir y les comparto también mi número de mi whatsapp si tienen alguna consulta me pueden escribir pero que sean preguntas concretas no es que todo un proceso quieren que les haga bien retornando el tema esta versión del firmware que es la serie que de la marca dawa como la que es de color azul se hace de igual forma las dos son exactamente igual bien estando en el firmware yo quiero modificar este patrón no quiero que sea el que ya saben los empleados quieren modificar el patrón el primer punto que tienes que tomar en consideración te sugiero que la dirección ip que tiene el grabador le tomes una foto con tu celular porque no sé si tendrás un apuntamiento de puertos un de meseta etcétera lo coges y le tomas la foto como se hace el proceso el proceso es sencillo rápido me voy a sistema me voy a sistema y el sistema le haces clic y el sistema vas a ir de la opción por defecto el objetivo es que tú inicialice nuevamente el sistema o sea como que fuera nuevo como que fuera nuevo entonces aquí tienes todas las opciones para poner por default o por de fábrica el firmware y vamos a escoger simplemente la opción que me dice sistema esta es la opción que yo voy a poner los valores por default voy a hacer como que fuera primera vez voy a encender el grabador un grabador nuevo entonces para que tenga efecto normalmente uno le pone aplicar tienes que poner aquí factory default la verdad cargar los valores que va por default enfocado a la parte del sistema y le pones aplicar al poner a aplicar aquí está factory default él te va a pedir que se va a reiniciar automáticamente el sistema le pone ok y se reinicia el sistema ya sea la serie x o no sería x el no sería x es el de color azul bien y comienza desde cero primer paso esto es importante porque vas a inicializar el dispositivo aquí tú le puedes cambiar inclusive el correo electrónico si es necesario para recibir la contraseña del usuario admin si se te perdió entonces te va a pedir primero la contraseña por primera vez como si fuera la primera vez del usuario admin te va a decir que le pongas la contraseña e introducción de contraseña e iniciación de dispositivo aquí te vas a desbloquear el patrón aquí te va a pedir dos veces que le dibujes el nuevo patrón dos veces que le dibujes el nuevo patrón y finalmente te dice protección por correo aquí le vas a poner el correo electrónico si tú no fuiste el llamémosle el técnico que por primera vez inicializó el sistema y él te puso un correo y tú tienes recelo que se te pierde la contraseña de admin y no la puedes recuperar aquí la vas a poder poner tu contraseña la que tú desees y son las preguntas comunes sencillo entonces haciendo un resumen quieres cambiar el patrón quieres cambiar el correo electrónico para que te regrese la contraseña del usuario admin cuando tengas el problema eso es lo que hemos aprendido y puedes cambiar también claro que hay que cambiar me olvidé algo muy importante todo esto tienes que ingresar como usuario admin tienes que ingresar como el usuario admin como administrador para que puedas hacer esto bueno espero que te haya gustado te comparto mi sitio web ya lo conoces ahí hay muchos firmware herramientas trucos en la descripción te doy el detalle de este punto bueno saludos desde guayaquil ecuador